... Buenas tardes a todos los presentes. El Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores agradece la asistencia de todas las personas que han venido el día de hoy a escuchar la conferencia El Cortador de Bambú, el primer cuento de ficción de la literatura japonesa a cargo de la doctora Kayoko Takagi. A continuación, tenemos la bienvenida a cargo del Ministro Jorge Raffo, Director de Patrimonio Cultural de la Dirección General de Asuntos Culturales de esta Cancillería. Doctora Kayoko Takagi, Señor Ministro Consejero Yashuyi Ando, Señor Secretario Hiroki Otaki, Señora Primera Secretaria Naomi Kuroda, de la Embajada del Japón en Lima, Señor Ministro Iván Pinto, Director de Promoción Cultural de esta Cancillería y especialista en temas del Japón, colegas diplomáticos, damas y caballeros, distinguido público. Con ocasión del décimo aniversario de este Centro Cultural, del 140 aniversario de las relaciones diplomáticas entre el Perú y el Japón, el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega, Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene el agrado de presentar el día de hoy la conferencia El Cortador de Bambú, el primer cuento de ficción de la literatura japonesa, que es posible gracias a la Embajada del Japón y a la Fundación Japón y que estará a cargo de la distinguida doctora Kayoko Takagi, quien ha venido al Perú a realizar una serie de charlas relacionadas a la rica tradición literaria japonesa. La doctora Takagi es autora de diversos libros y artículos en español dedicados al idioma, la literatura y la cultura japonesas y ha traducido un gran número de textos tradicionales de su país al español. Con los grados de licenciada y magíster por la Universidad Sofía de Tokio, gran parte de su trayectoria ha consistido en difundir la reflexión sobre el Japón en países de Asia, Europa y especialmente España. Actualmente no sólo es profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid, donde ha recibido un doctorado, sino investigadora permanente del Centro de Estudios de Asia Oriental de esta universidad. El Ministerio de Relaciones Exteriores agradece profundamente poder contar, poder participar de actos como estos, pues no sólo brindan una oportunidad para integrar ambos países, sino que es una manera de celebrar, como ya he mencionado, el 140 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Perú y el Japón, y el décimo aniversario de nuestro Centro Cultural. Por estas razones y por otras actividades que se realizarán a lo largo del año en coordinación con la distinguida Embajada, le damos a la doctora Takagi una cálida bienvenida y pido al honorable público la recibamos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus amables palabras y la presentación. Estoy en Perú de nuevo, debo decir porque en el año 79 vine a celebrar el 80 aniversario de la inmigración japonesa en Perú y estuve en Lima, en Arequipa y en Trujillo. Mis memorias de momento se están renovando y ahora encuentro otro país, pero siempre en contacto con la población japonesa en Perú. Señor ministro Jorge Rá, director de promoción cultural de la Dirección General de Asuntos Culturales del Ministerio, señor, honorable señor ministro Iván Pinto, señor Imai, ministro y consejero de la Embajada de Japón, distinguidos señores de la comunidad japonesa y de todo el público. Encantado de estar aquí hoy y como me ha comentado ahora que parece que inauguro una serie de programación celebrando 140 aniversario de las relaciones bilaterales entre Japón y Perú. Es un gran honor para mí y me siento un poco culpable de si les va a gustar o no mi charla, pero espero que les abra una puerta más para la cultura japonesa al final de la intervención. Vivo en España ahora, en Madrid, desde hace dos décadas y mientras tanto he desarrollado las actividades como profesora de la universidad y también de investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid y hoy tengo la suerte de exponer ante ustedes algunos resultados. Me gustaría relatarles muy brevemente cómo ha empezado esta docencia de lengua y literatura japonesa en España. No voy a hablarles muy largamente de esto porque no hay tiempo, pero sí que ha sido una trayectoria de lucha como si dejáramos porque si lo abandonábamos ya no seguía adelante la cosa. En el año 93, 1993, por primera vez en España, en las universidades públicas, acogieron los estudios de lenguas modernas y entre las cuales estaban el chino y el japonés y me invitaron a impartir un curso de lengua japonesa y su literatura. Entonces, el número de estudiantes eran de 16 y estaba el curso abierto para todos. Tenía estudiantes de medicina, tenía estudiantes de económicas, tenía estudiantes de informática y también, por supuesto, de filosofía y letras. Pero nadie sabía que había esta disciplina en la universidad y con lo cual muchas veces ellos tenían problemas de matrícula y yo tenía que ir hasta la ventanilla de la secretaría para decirles mire, soy la docente de esta asignatura que existe. Y así, resolviendo problemas de matrícula, hemos llegado hasta hoy que han pasado 20 años, justamente, 2013. Ahora, el número de matriculados en diferentes niveles de lengua japonesa, sin contar el número de estudiantes en la literatura japonesa, son de 475 al año. También organizamos un certamen de nivel de lengua japonesa que se llama No-ryokushiken, No-ken lo llamamos así, acortado, a pesar de la crisis galopante que sufrimos en Europa y en particular en España, el año pasado en diciembre recibimos más de 500 solicitudes para superar, intentar superar el nivel, diferentes niveles de lengua japonesa. Juntándose con 300 y pico de Barcelona, que también organiza la Universidad Autónoma de Barcelona y como una gran novedad la Universidad de Santiago de Compostela empezó No-ken que tuvieron 80 examinandos. Llegamos casi a 900 examinandos al año de nivel de japonés de toda España. Según los datos de la Fundación Japón Madrid, hay más de 4.000 estudiantes de toda España y seguramente esto va en aumento. Es evidente que hay interés sobre Japón y sobre la cultura japonesa y en ese sentido yo me siento afortunada de haber participado en esta tarea desde el verdadero inicio de los estudios japoneses en España. En 2003 arrancamos una licenciatura de segundo ciclo que llamamos que es de especialización tercero y cuarto sobre estudios de Asia Oriental chino y japonés. No pudimos recibir muchos alumnos por falta de medios pero ha ido siguiendo la línea ascendente de matrículas y en 2009 con lo que se llama el proceso de Bolonia que es una reforma de la comunidad europea arrancamos un grado ahora no se llama licenciatura sino se llama graduado un grado de estudios de Asia y África en el que convergen el itinerario de árabe el itinerario de chino y el itinerario de japonés. Anualmente recibimos cerca de 100 alumnos en total y estamos muchas veces rechazando incluso solicitudes porque hay bastante competición para entrar pero entre estos tres itinerarios debo decir que el japonés siempre ha sido el más popular y hay que pasar un examen nacional para entrar en la universidad y se exige una puntuación específica para entrar en ciertas carreras y en el caso de japonés siempre es el más alto de los tres itinerarios es decir hay más competencia para entrar en el estudio de japonés justamente este curso de 2012 a 13 como saben ustedes terminamos en junio nosotros el curso universitario van a salir por primera vez unos estudiantes que hayan estudiado cuatro años de especialización en japonés y para dar una continuidad a estos alumnos y también para la demanda de la sociedad hemos elaborado ahora un currículum que sería un máster de un año no solamente vamos a abordar las ramas humanísticas sino también jurídicas y científicas es una gran novedad para España en este momento los detalles todavía no están colgados en nuestra página web pero como donde se va a impartir las clases es en la Fundación Ortega y Gasset si ustedes acceden dentro de dos meses en la página web de la Fundación Ortega y Gasset encontrarán los detalles de esto y les invitamos a todos que si tienen interés miren cómo está elaborado la programación bien pues hoy quisiera hablar de una investigación que realicé para mi tesis doctoral aunque no voy a hablar de todo buena parte de esa investigación está publicada en este libro en un pequeño libro de la editorial que ahora les voy a mostrar en imagen grande Japón posee una larga y rica tradición de cuentos populares en toda la extensión de su territorio hasta hoy todos estos cuentos siguen relatándose como se hacía antaño verbalmente y también en formatos más modernos quiero decir por ejemplo colecciones de libros serie de animación en televisión DVDs etcétera y desde que somos pequeños estamos habituados a escuchar y leer o contar historias tradicionales del país incluso cantar canciones que han nacido a partir de ellas los japoneses aquí o descendentes de los japoneses aquí presentes recordarán sin problema las canciones de Urashima Taro el pescadorcito Urashima o Issunboshi que es un pulgarcito japonés esta conferencia trata el cuento de la princesa de la luna que se llama Kaguya y como el que se llama